Música Puro Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día despejado, con vientos entre 25 y 40 km por hora, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 16 grados. En Quilpuevi Alemán habrá un día despejado, con una temperatura mínima de menos 3 grados y una temperatura máxima de 18. Quillote y La Calera presentarán un día despejado, con una temperatura mínima de menos 3 grados y una máxima de 18 grados. Música En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una mínima de menos 3 grados y una temperatura máxima de 20. San Antonio y Cartagena tendrán un día despejado, con vientos entre 25 y 40 km por hora, con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 15 grados. Unidad de fomento, 29.744 pesos, con 21 centavos. La unidad tributaria mensual de julio es de 52.161 pesos, el dólar 748 pesos. Música 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 Música